La convocatoria de huelga afecta a todas las actividades laborales y funcionales desempeñadas por las trabajadoras y los trabajadores y las empleadas y empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español. Es una huelga que afecta a mujeres y hombres. Yo paro.